Una redada en un lugar de reunión para aquellos que eran diferentes causó una rebelión y un nunca más. Las revueltas de 1969 en Stonewall, un bar clandestino de Nueva York, al que acudía a la gente que no entraba en la norma, fueron la piedra angular para la lucha de los derechos LGBTQIA en Occidente. Desde entonces, los espacios exclusivos han sido un lugar seguro para ser, expresarse y sentir. En las últimas décadas hemos sido testigo de su auge y aceptación en diversas partes del mundo, y en algunos casos de su éxito también. ¿Pero son los espacios LGBT más realmente incluyentes? A lo mejor hay lugares LGBT que son precisamente, digamos, para incluir a toda la comunidad, pero yo creo que sabemos muchas de esta misma comunidad que no nos sentimos realmente incluidas en estos espacios, sobre todo porque la mayoría de los espacios siempre los acaparan los hombres. Ana Karenina es una ilustradora y tatuadora de Monterrey que vive en la Ciudad de México. Sus creaciones suelen hablar del género y la sexualidad. Cuando estás precisamente creciendo, o sea, y no tienes esos referentes, o sea, el conocer a gente como tú, el saber que existen otras formas de ser, pues batallas mucho porque tardas muchísimo más en aceptar y en reconocer también saber cómo vivir esa sexualidad que no es común, que no es típico, que no todo el mundo, o sea, que no todas las mujeres que conozco la tienen. Si bien la población LGBT más comparte luchas, también es un espectro de necesidades y demandas distintas. Aunque los medios y la publicidad cada día son más incluyentes, las lesbianas pocas veces son representadas y en general carecen de espacios propios en las ciudades. Se cree que un lugar para lesbianas no es un negocio muy rentable por las desigualdades económicas que aún enfrentan las mujeres y que limita su bolsillo para el ocio y el esparcimiento. Nos sentimos un poco a veces como outsiders de todo esto. Los espacios exclusivos de y para lesbianas son desproporcionalmente menores a los que tienen los gays. En Nueva York, por ejemplo, cuna del movimiento LGBT+, existen solo cuatro lugares exclusivos para mujeres. En México, los espacios de este tipo no necesitan ser 100% exclusivos para tener problemas. Basta con ser liderados por lesbianas para que reciban agresiones. Los sujetos les exigieron alcohol gratis y amenazaron a una de ellas con desmadrar el lugar si no accedía a tener relaciones sexuales. Ante la falta de espacios, Ana Karenina y su esposa organizaron una fiesta en casa totalmente exclusiva para lesbianas llamada La Tortillería. Y lo que buscamos en redes y lo que hice fue sacar un plan y decir oigan, va a ver esta fiesta, la tortillería. Y lo que vimos específicamente, o sea, como esto es para lesbianas, discutimos como por el momento, Biz y Pans como a tenerse. Ahorita este es un espacio para nosotras, ¿no? Porque nos están quitando nuestros espacios, pues hay que crear nuevos para nosotras y crear comunidad. La decisión es de hacerlo no solo por mí, sino para las demás. O sea, una por las mujeres mucho más grandes que no tuvieran a veces la oportunidad porque era mucho más estigmatizado años atrás, ¿no? O sea, ser lesdiana en los 60 no es lo mismo que ser lesdiana ahora. O sea, entonces, por esas mujeres que no tuvieron esa oportunidad y por las que vienen, que sepan que tienen una comunidad, o sea, que las espaldas, que es válido ser lesdiana y que no pasa nada. Ana Karenina y su esposa esperan poder hacer más fiestas como La Tortillería en la era post-COVID. Vamos a crearlo y vamos a tener un esfuerzo por tenerlo, por tenerlo para nosotras porque nos lo merecemos.